He hecho una convocatoria para todos los artesanos locales porque queremos reactivar la mesa de artesanía, queremos conseguir que la artesanía repunte y tengamos una presencia a nivel nacional y que podamos también hacer vínculos con otros estamentos públicos y privados para potenciar a todos los artesanos regionales de todas las disciplinas. Entonces este es el primer acercamiento que hacemos para poder reunir a las personas que cultivan un oficio. En realidad esta es una conversación preliminar, pueden unirse para siempre porque la idea es poder hacer que la artesanía regional vuelva a tener una presencia importante y tanto para nosotros aquí en la ciudad, que volvamos a tener calidad de artesanía y también a nivel nacional. Porque hay muchos artesanos de muchas materialidades, yo creo que nos falta reunirnos, hemos pasado un periodo de distanciamiento y yo creo que ya es momento de con esta administración retomar el power de la artesanía. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.